Una carta intimidatoria, disparos contra su vivienda, que para María Quito Minés podría costarle la vida a su madre y por lo escrito en la carta, hasta su propia hija. Mi mamá duermió acá. Esa bala se hubiera atravesado hacia la cama de mi mamá. ¿Qué hubiera pasado? Llegamos hasta la casa donde antes estuvo la policía, quien se encargó de recoger las evidencias y denuncia de la agraviada. Cuando yo despierto en la mañana, yo veo a mi mamá asustada, que ellos habían dejado un sobre, habían disparado mi reja, la puerta de la habitación donde mi mamá duerme, mi mamá duerme en el primer nivel. Para empezar, mi mamá es la que duerme en el primer nivel. Si me buscaban a mí, yo no duermo en el primer nivel de mi casa. Y a veces no me quedo en mi casa, no estoy en mi casa, porque por el trabajo o por las cosas que yo realizo. Yo ahora, yo no tengo dinero para empezar, no tengo dinero. Hace algunos años hubo desastres, los huaicos. Se llevó parte de mi capital los desastres. Mi empresa lo tengo paralizada hace tres años. No tengo, o sea, no estoy activa empresarialmente. Vivo de la pensión de mi esposo, que él vive en Santa Rosa, en Guaral. Y yo, por ahí, asesoro a algunos que otros campos esporádicamente, y de eso vivo. Al parecer, esta intimidación tendría nombre propio, que la agraviada habría dado a conocer a la unidad policial pertinente. Estoy pidiendo a la autoridad que lo resuelva, porque ellos saben quiénes son. Son tres personas. Los han visto. Y si yo no he puesto cámaras en mi casa, es porque pensé, pensé que la gente todavía era sana. Porque yo, lamentablemente, no voy a fiestas, no voy a las discotecas, no ando exhibiéndome por ahí, no ando haciendo escándalos. No lo hago. Mi vida es tranquila, porque hace un año mi papá ha fallecido. Ahora mi mamá está enferma. Mi mamá tiene fibrosis pulmonar, tiene un tratamiento muy delicado, ya ando escorreteando, saliendo cada vez que a mi mamá le falta el oxígeno. Y no me parece que personas malas, de mal corazón, que piensan que yo tengo dinero, o piensan vengarse de algo. No, qué sé yo, no lo sé. María Quito espera mucho del trabajo policial para poder encontrar a los sujetos que estarían buscando recibir dinero a costa de esta intimidación. No sé, solamente dicen que pague, que pague, que pague, que pague. Eso es lo que ellos dicen que pague. ¿Usted nunca ha dado un sol a estos sinvergüenza? No voy a dar un sol, ni pienso dar un sol. Y esta vez no me voy a ir, como la vez pasada que me fui. Aquí me voy a quedar y voy a hacer lo que debí hacer hace muchos años. Porque sé que va a haber, hay gente ahora que me está apoyando. Y yo sé que yo tengo fe en Dios y sé que van a parar en otro lugar. Señala que son otras personas quienes están detrás de este hecho y que sí son de casa grande. Atentan contra la vida de mi madre o de mi menor hija o que tiene seis años. Tengo una niña de seis años. ¿Usted ya hizo la denuncia correspondiente a la policía? Sí, ya hice la denuncia. Acá está la denuncia. Aquí está la denuncia. Va a pasar a la DININCRE, va a pasar a la base de extorsiones. Tienen las balas, tienen todo lo que se ha encontrado en la casa. Una carta donde ellos me dicen que pague. ¿Qué voy a pagar? Si esperan que yo les dé dinero, no les voy a dar dinero. Hace más de doce años me pasó algo similar. Y lo que hicieron fue que yo me vaya. Porque en esa época yo tenía como veintitantos años. Era una joven, asustada y me fui. ¿La misma persona? No, no son las mismas personas. Porque esas personas ya no existen. Pero sí sé quiénes son. Porque hay personas que lo han visto en la madrugada. Yo no he salido en la madrugada y lo han visto a estas personas acercarse. Ha sido en una mototaxi. ¿Son de aquí mismo? Son de acá, de Casa Grande. Yo no voy a mencionar su nombre porque confío en la justicia, confío en las autoridades que me han prometido que van a tomar cartas en el asunto y lo van a hacer más rápido posible. Yo no actúo con maldad, pero es la vida de mi madre y de mi familia. Y la misma mía, la mía también corre peligro. No puedo exponerme, ni siquiera puedo ir, o sea, como antes iba a la Plaza de Armas a tomarme un helado con mi hija o comprar el pan. No, porque ahora estoy pensando que me van a atacar. Pero como yo le digo a las autoridades, ustedes ya saben quiénes son o quiénes pueden haber enviado estas personas a mi casa. Quiero que ustedes actúen, en el momento preciso actúen. O no esperen como les pasa a otras personas. O de repente tenemos que actuar nosotros y hacer justicia. Se espera el trabajo policial y el actor inmediato de las Fuerzas Especiales. Esta es la puerta, la primera puerta, la bala.